Muy buenas a todos gente de youtube, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, les doy la bienvenida a TecnoWolf en un nuevo video Hola gente, ¿cómo se encuentran aquí? Yo grabando un tutorial, la verdad, súper improvisado Es que justamente estaba teniendo como un problema con el lag de RQ5 Que por cierto, les recuerdo que ya se está por cumplir un año de creado video del lag de RQ5 Hice un video solo en todo el año, ¿pueden creerlo? Se hace que daba para más Incluso voy a seguir haciendo los que me faltaban, tengo varias cosillas para hacer respecto a este móvil Pero bueno, particularmente hoy les vengo a hablar de que últimamente ha surgido un problema No sé si solamente en los RQ5 o también en todos los BlackBerry, así sea el Z10, el Q10, el Z30, no sé, eso va a depender Yo voy a dejar todas las variantes por las dudas, porque esto es universal, sirve este fix para todas las variantes Pero bueno, resulta que ha habido un problema que no nos permite comunicarnos con los servidores de la AppWorld Aquí les voy a estar mostrando una captura en pantalla para no grabar mi móvil ahora Como están viendo, aparece que no hay conexión de red y no me deja ingresar Yo dije, bueno, BlackBerry había dicho que iba a cerrar sus servidores de su tienda de aplicaciones el 31 de diciembre de 2019 Pero esto no sucedió, es como que BlackBerry dijo, bueno, no vamos a tricionar a nuestros fans más fieles Y vamos a dejarles la tienda por ahora un tiempo más Pienso yo que habrán dicho eso y por eso no la cerraron Pero bueno, no ha lanzado ningún tipo de actualización ni nota al respecto Porque como ustedes saben, estos móviles son abandonados Pero gracias a los usuarios podemos hallar una forma de solucionar esto Y claro, este tutorial no lo probé, lo vamos a grabar en vivo Es decir, yo también lo voy a ir solucionando en mi móvil al mismo tiempo Pero ya más o menos me leí los pasos, así que vamos a realizar el procedimiento Así que sin más nada para decir, vamos a comenzar Bueno gente, vamos a comenzar La verdad que estoy regrabando todo desde cero Porque está haciendo el procedimiento equivocado Pero ahora entendí más o menos el procedimiento como es No lo he realizado aún, pero bueno, ahora sí vamos a realizarlo juntos Lo primero que queremos hacer entonces es instalar Google Chrome Bien, yo en este caso lo tengo instalado Simplemente vamos a proceder a abrirlo Esto es lo primero que debemos hacer Una vez que lo abrimos Vamos en el buscador a buscar Lo que se llama esta aplicación Playbook App Manager Bien, esto de aquí lo buscamos Será la primera opción que nos aparezca BlackBerry 10 Playbook App Manager Abrimos Y aquí vamos a esperar Y le vamos a dar al botón donde dice añadir a Chrome Nos pedirá si deseamos añadir la extensión Le vamos a dar a añadir extensión Esperamos unos segundos Se nos abrirá esto, bien Vamos a darle la cruz acá Y bueno, vamos a reiniciar entonces ahora Google Chrome Una vez reiniciemos Vamos a ir aquí al puzzlecito que dice extensiones Y vamos a abrir esta BlackBerry 10, bien La vamos a abrir y se nos abrirá la ventanita como esta Ahora gente, vamos a dirigirnos a nuestro BlackBerry En este caso es un Q5 como yo les dije Vamos a irnos a configuración A ver, yo lo busco Aquí, configuración Vamos a bajar Hacia donde dice seguridad y privacidad Bajamos ahora hacia abajo Hacia donde dice modo de desarrollo Lo tendrá desactivado probablemente Así que le vamos a dar a activar Aquí, en el caso de que ustedes no tengan una contraseña en el dispositivo Les dirá que establezcan una lluvia de establecer 1, 2, 3, 4, 5 Confirmar 1, 2, 3, 4, 5 Que es fácil de recordar Y le damos a aceptar El modo de desarrollo está activado Nos aparecerá y aquí nos mostrará Una dirección IP que no deberemos modificar Ahora que vamos a proceder a hacer Vamos a dirigirnos hacia atrás Hacia atrás Vamos a bajar hacia donde dice Acerca de Aquí en categoría Vamos a seleccionar donde dice red Y nos aparecerá una dirección aquí arriba IPv4 y nos aparece 192.168.1.10 barra 24 Esa es nuestra dirección Será única dependiendo del país y de todo en lo que ustedes estén Así que vamos a volver a la PC y vamos a proceder a anotar esta dirección 192.168.1.10 Aquí le vamos a dar a guardar Bien Una vez que debemos a guardar nos aparecerá aquí como ven Maneja tu dispositivo y nos aparece esta dirección de IP Vamos a proceder a hacerle un clic Esperamos Aquí si nos dice que la conexión no es privada y eso le vamos a dar a configuración avanzada Y acceder de todas formas al sitio no seguro Bien Nos pedirá una contraseña Que es la que nosotros tenemos en el dispositivo O la que acabamos de configurar 1, 2, 3, 4, 5 Damos a entrar Iniciar sesión Login Esperamos unos segundos Ahí estará Como se dice Descargando la lista de las aplicaciones que nosotros tenemos instalada En nuestro lagberry Recuerden por favor que su lagberry debe estar conectado a la red Bien Debe tener conexión wifi Y en este caso Yo el mío como ustedes ven Está conectado a la red Vamos a esperar unos segundos a que cargue esta lista Bueno gente Lo crean o no Han pasado 84 años No ingresaba gente Aparecía descargando la lista de aplicaciones ¿Saben qué? Era gente No lo puedo creer si a ustedes les lleva a pasar Ya saben No había terminado Hoy lo formaté al móvil Y no había terminado la configuración del sistema Entonces como no completé la instalación Y la configuración del lagberry No permitía comunicarme con todo esto ¿Entienden? Y una vez que la completé Nada más fue seguir unos pasos Y listo Ya quedó No lo puedo creer gente Pero bueno Vamos a seguir para terminar Una vez que nosotros Entremos a esta sección Que nos cargue correctamente También desactiven su antivirus Por las dudas ¿Bien? Eso también Pruébelo Sincronicen la fecha y verá correcta Con la de su ciudad en su lagberry Bueno Después de esos consejos Vamos a darle a install apps ¿Bien? Y vamos a proceder a buscar Bueno En la carpetita El punto bar Que está dentro del pack Que les dejé ¿Bien? Vamos a pulsarlo Doble clic Este punto bar Yo se los dejaré En la descripción Y dirá instalando Bien Ahí dirá el tiempo restante Y vamos a ir observando También De pasada La aplicación De blackberry world Vamos a enfocar Está instalándose Vamos a esperar pacientemente Entonces Hasta que se instale Bien Bien Ya prácticamente se instaló Así que gente Vamos a fijarnos ahora Directamente al blackberry Miren lo que pasa Tiene que Parpadear el icono Una vez sola Vamos a esperar A ver si sucede Bien Ahí se está instalando También en la computadora Bien Ahí parpadeó el icono Bien gente Parpadeó Y dirá Resultado satisfactorio En la PC ¿Bien? ¿Vieron que parpadeó el icono? Lo pondré de vuelta Por si no lo vieron Eso tiene que suceder Bien gente Cuando ya se termina todo Y dice Satisfactoriamente En la PC Vamos a proceder A abrir nuevamente Upworld Yo también lo estoy probando En tiempo real Esperemos haya quedado Gente Ya iba a descartar Este tutorial Literalmente Vamos a ver Lo que me costó Este tutorial Por dios Y como vemos Gente Bien Ya cargó Ya cargó Bueno Dice algo aquí Cambios importantes Dice arriba Pero bueno Me iré dando un poco lenta Porque el móvil Me pidió descargar Una televisión de 39 Bien Pero ven que acá Está cargando los juegos Igualmente voy a esperar Unos segundos Para que carguen Para que ustedes ven bien Y se aseguran bien De este tutorial Pero bueno Miren gente Aquí ya no aparece Problemas de conexión Ni nada Por el estilo Voy a entrar a juegos Intentar entrar A ver Mi red anda Extremadamente lenta Por eso no carga los iconos Pero esperemos unos segundos Bien gente Como vemos Ahora si cargaron los iconos Como les digo Mi internet anda muy lenta Y bueno Podremos seguir disfrutando De las aplicaciones Como antes Es un pequeño parche Miren Podemos descargar No lo voy a descargar Porque mi red anda muy mala En este momento Pero miren Podemos seguir Descargando aplicaciones Y bueno gente Youtube Este tutorial Me costó la vida Así que espero Que les haya gustado Que les sea de ayuda Que les sirva Denme su like Compartan Suscríbanse No sé Por lo menos Por el esfuerzo Porque no lo quise Abandonar A pesar de que Estaba todo perdido Era ese el problema Pueden creerlo gente Pero bueno Espero que les haya gustado Este tutorial Recuerda suscribirte Darme like Comentar Compartirlo con tus amigos Y comentarme Que tutorial de Blackberry Quisieras ver en el canal Aunque tengo uno Muy bueno preparado Así que sin más nada Para decir Nos vemos en el próximo video Muchas gracias por ver ¡Suscríbete al canal!